Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Colgando del cuello los juguetes Rodeo de flores y billetes Estamos guapos a ir a machete Y mira bandas y con nosotros te entrometes No quieres que lo apretes Me da igual si tu amor me compromete Contigo he puesto tal número siete Si me caigo que tú me sujetes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cante Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cante Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Póngalo, guillete Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Póngalo, guillete Y yo por ti, tú por mí, quién lo diría Que eres única, mamacita Rosalía Tienes el poder que mi mente desvía Yo por ti, por ahí, me tiraría Tienes lo que otra no tenía Muy diferente a lo que de ti me decían Choque con tu química, que suelta la mía Lo que tengo lo gastaría porque tus ojos me brillarían Y es que, ¿quién lo diría? Que en toda la esquina este sazón sonaría Choque con tu química, que suelta la mía Lo que tengo lo gastaría porque tus ojos me brillarían Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón lo que miraste Porque tú te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón lo que miraste Porque aquí te canto pa' que tú me cantes Es por ti, tú por mí, es por ti, tú por mí, es por ti, tú por mí Es por ti, tú por mí, es por ti, tú por mí, es por ti, tú por mí Es por ti, tú por mí, es por ti, tú por mí, es por ti, tú por mí La Rosalía Mira, quién lo diría Que está en la esquina de casa son sonaría ¿Quién lo diría? Que está en la esquina de casa son sonaría Por ti, quién lo diría Que está en la esquina de casa son son sonaría ¿Quién lo diría?